A partir del día de ayer, la Dirección de Desarrollo Urbano les dará como máximo a los partidos políticos 15 días para que desmantelen toda la publicidad que instalaron en los postes del alumbrado público y que borren bardas que fueron pintadas con la publicidad de sus candidatos, señaló la responsable del área del Ayuntamiento, Lidia Escartín López. Dijo que en caso de no cumplir, se aplicarán las multas correspondientes, porque son los acuerdos que se establecieron con el IECRO. Pues al otro día de que concluya este proceso electoral, hay que iniciar el trabajo de desmantelamiento de todo lo que es la promoción e imágenes de todos los partidos electorales. ¿La dirección cuánto de plazo les daría? Hoy deben iniciar con este desmantelamiento de publicidad. Hoy se inicia, tenemos que apreciar que pues es bastante lo que se colgó, lo que se pintó y no es un proceso de unos dos o tres días. Yo creo conveniente que en unos 10 días, 15 días máximo, 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 esté completamente concluido el que se haya ya bajado toda la publicidad con respecto a este proceso electoral que concluimos el día de ayer. Ya debe de ser así, ya debe de ser así, quedar las bardas blanqueadas, postes sin ningún tipo de anuncio, e incluso vimos que algunos postes de la compañía de luz y de teléfonos también permitieron ellos que se colgaran algunas pancartas. Pues todo, todo debe ya quedar como ha sido siempre Cozumel. Producción Jorge Q, Imágenes, William de Guam. Gracias por ver el video.